Y no es rápido, pasa, eh. No solamente perdió los dos primeros lugares, sino que no le puede seguir el tranco a los de adelante. Pasta Rica puede haber largado octavo, que está buscando la victoria, la tercera de la temporada. Se termina la carrera, último giro de la competencia. Estamos con Pasta Rica, Pasta Rica, Pasta Rica. Pasta Rica, Pasta Rica, Pasta Rica. Pasta Rica, que ha avanzado muchísimo. Largó la posición número 9. ¡Qué carrera nos regalaron estos pibes! ¡Qué espectáculo brindaron estos jóvenes talentos del automovilismo argentino! ¡Se viene Pasta Rica para un nuevo triunfo! Es la última oportunidad para Suárez. Ya hay una buena distancia, solo resta transitar la chicana y la salida de la recta principal. Oye, cómo mirabas hacia la izquierda por ese espejito. Entendía Pasta Rica que la carrera está en su bolsillo. Si hace correctamente este currón, se le va a animar Suárez. De todas maneras, querido. ¡Cierto de Julián! ¡Págalo! ¡Ganó! ¡Ganó Santiago Pasta Rica! ¡Un nuevo triunfo! ¡Otra vez a lo más alto del podio para el de Nueve Puyo! ¡Cómo queda el campeonato! Brian Massa 259. Santiago Bastarrica 257. Tercero Nicolás Suárez 242. Bastarrica logra la tercera victoria del año. Fue aquí en Paraná, seguido por Suárez y Massa. Cuarto día, quinto torne. Delante de Betino, Chalbo, Jara, Caramba. ¡Aló!